¡Bienvenido a Mobile Legends! ¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Has sido asesinado! ¡Retirada! ¡Vuelve a casa! ¡Podemos hacerlo! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Necesito refuerzos! ¡Podemos hacerlo! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Podemos hacerlo! ¡El enemigo ha asesinado a la Tortuga! ¡No! ¡Muy bien! Un aliado ha sido asesinado Cuidado con las emboscadas Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Podemos hacerlo Tu equipo destruyó una torre Sigue así Un enemigo ha sido asesinado Podemos hacerlo Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Podemos hacerlo Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Podemos hacerlo Es hora de brillar Retirada Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Mega asesinato enemigo Vuelve a casa Podemos hacerlo Sepárense Un enemigo ha sido asesinado Racha enemigo Racha enemiga Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo El enemigo ha asesinado a la tortuga Mega asesinato enemigo Podemos hacerlo Sigue así Sigue así Necesito refuerzos ¿Por qué no eres tan brillante como yo? Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Sigue así Sigue así Sigue así Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Hasta que seas tan brillante como yo Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Podemos hacerlo Nuestra torre ha sido destruida Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Invencible Finalizado Finalizado El enemigo destruyó una torre Nuestra torre ha sido asesinado Padre Vuelve a casa ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Cuidado por línea superior! ¡Cuidado por línea superior! ¡Enhemigo invencible! ¡Podemos hacerlo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Eso! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Podemos hacerlo! ¡Mantén un ojo en el mapa! ¡Sigue así! ¡Hasta que seas tan brillante como yo! ¡Asesinado a la tortuga! ¡Referia! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Podemos hacer! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Enemigo imparable! ¡Merciente! ¡Has asesinado a un doble enemigo! ¡Atáquen! ¡Vuelve! ¡A...casa! ¡Atáquen! ¡Can! ¡Atáquen! ¡Atáquen! Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Podemos hacerlo Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Retirada Nuestra torre ha sido destruida Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Lo siento Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Retirada Bien jugado Retirada Podemos hacerlo Ataquen Ataquen Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Un enemigo ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Has sido asesinado Retirada Vuelve Asesinato doble enemigo Cuidado por línea media Racha enemiga Racha enemiga Asesinato doble enemigo Podemos hacerlo Sigue así Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Podemos hacerlo Necesito refuerzos El enemigo ha asesinado al Lord Un enemigo ha sido asesinado Asesinado Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Has asesinado a un enemigo Asesinato doble Podemos hacer Retirada Racha de asesinatos Es hora de brillar Necesito refuerzos Enemigo invencible Vuelve Vuelve A casa Necesito refuerzos Cuidado por línea media Ok Cuidado por línea media Cuidado por línea inferior Lo siento Lo siento Cuidado por línea inferior Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Sigue así Enemigo imparable Es hora de brillar Podemos hacerlo Un enemigo ha sido asesinado El enemigo es casi un dios Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Retirada Retirada Ataquen Podemos hacerlo Limpian las líneas Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo Cuidado con las emboscadas Podemos hacerlo Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado ¡Enemigo legendario! Un enemigo ha sido asesinado ¡Ataquen! Asesinato doble Cuidado por línea superior ¡Enemigo legendario! Asesinato doble Asesinato doble enemigo ¡Ataquen! 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 Tu equipo destruyó una torre ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! Nuestra torre ha sido destruida ¡Retirada! Tu equipo destruyó una torre Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo ¡Enemigo legendario! Lo siento Podemos hacerlo Reúnanse para pelear en equipo Reúnanse para pelear en equipo No vayan solos ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has sido asesinado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Enemigo legendario! ¡Ataquen! ¡Vuelve! ¡Ataquen! ¡Ataquen! Cuidado por línea superior Reúnanse para pelear en equipo ¡No vayan solos! Limpien las líneas Nuestra torre ha sido destruida Sigue así Hasta que seas tan brillante como yo ¡Podemos hacerlo! ¡El enemigo ha asesinado al Lord! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Hasta que seas tan brillante como yo Necesito refuerzos ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Has asesinado a un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Cuidado por línea inferior! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡No! 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 Pónganse para pelear en equipo. No vayan solos. Sigue así. Hasta que seas tan brillante como yo. Podemos hacerlo. Sigue así. Hasta que seas tan brillante como yo. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Finalizado! ¡Ataquen! 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 Podemos hacerlo. ¡Hora de brillar! Sigue así. Hasta que seas tan brillante como yo. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Racha de asesinatos! ¡Victory! ¡Gracias! Gracias por ver el video.